Celebramos el viernes de la 28ª Semana del Tiempo Ordinario y la Iglesia celebra la memoria de Santa Teresa de Jesús. Teresa nació en Gábila el 28 de marzo del año 1515. A los 45 años, para responder a las gracias extraordinarias del Señor, emprende una nueva vida cuya más isma será, o sufrir o morir. Con San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelitana. Sus escritos son un modelo seguro en los caminos de la plegaria y de la perfección. Murió en Galva de Tormes al anochecer del 4 de octubre del año 1582. San Pablo VII la declaró doctora de la Iglesia el 27 de septiembre del año 1970. En el Evangelio de este viernes de la 28ª Semana del Tiempo Ordinario, leemos el Evangelio de San Mateo. Jesús posee una íntima relación con Dios Padre. Esta relación es un profundo misterio que vertebra toda su vida y su misión. Y toda su predicación y su anuncio del reino de Dios será accesible a las personas sencillas, totalmente confiadas a Dios y abiertas a una auténtica relación filial con el Padre. Desde la confianza profunda en Dios usemos la oración para suplicar que se haga la voluntad de Dios en nosotros y en el mundo entero. Amén. Amén.